El Parque Nacional Esto empezó aproximadamente hace dos años con la idea de adquirir 500.000 hectáreas en la zona. Este Parque Nacional se construyó sobre campos que anteriormente eran privados y que se pudieron adquirir con aportes de la filantropía ambiental. Empezamos a estudiar qué campos estaban a la venta, qué campos estaban desocupados, qué tierras eran fiscales. Las operaciones que se habían encontrado no eran casos individuales sino que eran parte de toda una estrategia en tierras, en lugares específicos. Esta es la parte chilena, esta es la porción argentina. Y la pretensión es avanzar y unirlo con Chile. Para preservar una ecoregión, un ecosistema completo es importante preservar grandes territorios. Ellos están viniendo a comprar justo los terrenos donde hay agua dulce. Lo primero que hicimos fue sacar el ganado y alambrados como para que la fauna empiece a ingresar. Llegaron acá supuestamente para proteger el macato viano, una ave que habita en la meseta y se reproducen las lagunas. Calculo que para proteger una especie o dos no creo que sea necesario crear un parque. El rewilding en realidad es una palabra en inglés que es difícil de traducir. Es una restauración activa del ecosistema para acelerar los tiempos de la naturaleza para que puedan tener esa capacidad de restaurarse y sostenerse frente al cambio. De alguna manera en las condiciones anteriores a la llegada del hombre, digamos, del último siglo. ¿Cuál es la razón que quieren que no queden vestigios de que acá hubo argentinos ocupando? No solo saca tierras de la producción sino que saca gente, saca historia, saca trabajadores. La ley de parques dice expresamente no puede haber una explotación agropecuaria dentro de un parque y quedamos sujetos a una expropiación por utilidad pública. Los proyectos de parques nacionales son proyectos a mediano y largo plazo. Ellos tienen tiempo y plata. Esa es la frase de ellos. Las naciones no estamos obligados a respetar las decisiones de las personas por más multimillonarios que sean, por más ecologistas que se proclaman. Yo no sé qué hay detrás. A mí llama solamente la atención. La atención. El siguiente. El siguiente. Gracias.